Pues buenas tardes a todos, soy Traction y sed bienvenidos al análisis de Imperator Rome en su versión 1.2, ¿vale? Como recordáis ya salió un parche gratuito antes de verano y ahora ha salido el segundo, el 1.2, y vamos a ver si Imperator Rome merece la pena, ¿vale? Para ello vamos a dividir esta review en varias partes. La primera señalando un poco cuáles han sido las novedades de este parche, hablaremos de si son buenas o no. Y en segundo lugar hablaremos de las carencias que bajo mi punto de vista sigue teniendo el juego. Y bueno, si efectivamente termina de merecer la pena o que creo también que van a hacer en el futuro, ¿vale? En primer lugar, el cambio más destacado del que podemos empezar hablando es el rework del mana. Como sabéis en Imperator Rome el mana prácticamente ha desaparecido y ha sido reworkado en influencia política, ¿vale? La influencia política es una suerte de reflejo de nuestro gobierno que en función de los leales que sean los cargos que tenemos en nuestro gobierno pues vamos a ir recibiendo más influencia política mensualmente y con esto pues haremos algún tipo de cosas. Es un sistema más orgánico, más transparente y en general es un cambio a mejor. Esta ganancia de influencia política se reduce por varias vías. Se reduce en cuanto a menos lealtad tengan tus gobernantes y se reduce también en función de la corrupción que tenga vuestro gobernante principal, ¿vale? Si es un ser muy corrupto pues vamos a ir ganando menos influencia política y como digo, esta influencia política se utiliza en interacciones de personajes, a la hora de desarrollar provincias, etc. También vemos que hay cambios importantes en la interfaz pero lo que más vamos a notar a nivel territorial es la introducción o la división de los territorios, ¿vale? Antes todos los territorios eran iguales y ahora vamos a tener los territorios divididos en tres tipos, ¿vale? Van a ser tanto asentamientos, que es el tipo más básico cuando un territorio está colonizado, luego pueden pasar a ser ciudades y finalmente pueden pasar a ser metrópoles, ¿vale? El hecho de lograr estos avances necesitaremos que haya más cantidad de población, tener dinero y tener influencia política. Así que ahora las regiones progresan de forma orgánica y de forma un poco más creíble, ¿no? No es ni siquiera similar a EU4, que ya sabéis que de la noche a la mañana podemos hacer que una aldea se convierta en una macrociudad. Aquí vamos a necesitar tiempo, vamos a necesitar planificación a largo plazo y en general es un cambio muy, muy positivo. Aparte que se han introducido edificios, ¿vale? Que en función del tipo de territorio del que estemos tratando van a tener unos edificios disponibles u otros. Y ya no solo eso, sino que por ejemplo si en una provincia tenemos acceso al mármol podremos construir una mina y otros edificios funcionarán de forma similar, ¿vale? Como digo hay que elegir con más cuidado qué edificios queremos hacer porque tienen impacto bastante profundo en cómo se desarrolla ese mismo territorio y esa misma provincia. También hemos visto la introducción del alimento, ¿vale? Que funciona de forma un poco similar a este Laris, pero no es que haya un alimento general para tu imperio, sino que cada provincia va a tener un índice de alimentos. Que bueno, puede ser mayor o menor y que ayudará a crecer o decrecer a la provincia. Hasta el punto en el que si no tenemos comida en nuestra provincia los asedios sean realmente rápidos porque esa hambruna hará que los defensores de las fortalezas no puedan plantear mucha resistencia a los invasores, ¿vale? También se han introducido mecánicas de desarrollo hacia arriba a nivel provincial, podemos desarrollar a nivel militar, a nivel cívico, a nivel religioso y a nivel de oratoria las provincias a cambio de poder político. Así que es un cambio bastante apreciado. Y finalmente a nivel de cambios gordos hemos visto también la introducción de la experiencia militar que va a funcionar un poco como hacia el poder militar. Antes y nos permitirá escoger tradiciones militares, ¿vale? Solo que funciona de forma mucho más, bueno, una forma mucho más superior a como funcionaba previamente el poder militar. Porque vamos a ganar experiencia en función de hacer la guerra, ¿vale? Si combatimos con tropas enemigas ganemos más experiencia y eso hará que se dé una progresión natural de nuestras tropas para avanzar, ¿vale? Para ser mejores, para tener más experiencia, etc. Y si no hacemos la guerra siempre podemos decirles a nuestras unidades que se pongan a entrenar, ¿vale? Con este simulacro de ejército que se llama en español y entregarán y ganarán experiencia con el paso del tiempo. Y estas son las novedades principales. Como vemos son cambios severos y bastante importantes al núcleo del juego, a las mecánicas con las que estamos actuando continuamente. Y he de decir que junto a los rewards que vimos a la estabilidad, al War Exhaustion, etc. En el parche anterior hemos llegado a un punto bastante positivo del juego. Es decir, que Imperator Rome ahora mismo está en una situación muy superior al lanzamiento. Aún así sigue teniendo problemas importantes que yo creo que deberían ser corregidos en el futuro. O que Paradox debería centrarse un poco en mejorarlos. Aún así también deciros que ha habido cambios gratuitos a más cosillas, ¿vale? No se queda en esto el parche 1.2. Hemos tenido rework a las leyes de todos los tipos de gobierno. Tenemos nuevas tecnologías para muchos países, etc. Hay nuevos lineajes, nuevos patrimonios. En general es un juego mucho mejor. Pero como digo sigue teniendo problemas importantes, ¿vale? El primero de ellos es uno que tenemos constancia de que va a ser abordado en el parche 1.3. Que es el siguiente parche gratuito. Y es que el juego apenas se diferencia en función de la región en la que estás jugando, ¿vale? Es un juego ahora mismo en el que salvo los tres tipos de gobierno distintos que hay. Que son las tribus, las monarquías y las repúblicas. Hay muy poquita diferencia de una región a otra. De hecho, incluso a nivel territorial cogemos unas planicies en Irlanda y son iguales que unas planicies en la península arábica, etc. ¿Vale? Entonces, igual que los edificios. Los edificios son iguales en todas las regiones. Incluso la religión, lo único que cambia a nivel religioso son los augurios que tenemos disponibles, ¿vale? Y los augurios estos son gratuitos teniendo ahora mismo solo el coste de oportunidad. Es decir, que si ahora mismo yo me pongo a hacer producción de esclavos, lo que estoy perdiendo no es ningún tipo de poder monárquico ni nada. Sino que lo que estoy perdiendo es la oportunidad de poder estar haciendo otra cosa como, por ejemplo, aumentar la felicidad nacional de mis ciudadanos, ¿vale? Como digo, los augurios cambian según la religión. Incluso algún país y alguna religión tienen augurios propios, pero es lo único que diferencia al juego. Así que lo que le debemos pedir a Imperator de cara al futuro es la introducción de más variedad en el juego. Podríamos hablar, pues eso, de cadenas de eventos propias, de eventos de sabor propios, según la región en la que estemos jugando, de nuevos edificios, de que las religiones tengan mecánicas únicas. Porque, como digo, tú ahora mismo te puedes venir a la pestaña de decisiones. Y, bueno, si tu país tiene presencia de otra religión, acabar convirtiéndote, pero no ves qué beneficios te ofrece esa religión, no ves cuáles son los augurios nuevos que vas a tener disponibles. Que es cierto que en Europa en el Series 4 pasa de forma similar con los grupos de ideas, pero os hacéis cargo de que no es muy transparente en ese aspecto. Y el otro gran problema que tiene el juego, bajo mi punto de vista, es que se puede volver un poco monótono con el paso del tiempo, en el momento en el que el juego deja de ser un desafío. Porque, en general, los países grandes acaban petando, lo cual hace que el juego sea muy divertido, por un lado, pero también hace que no tengas, en general, ningún rival que te plante cara una vez avance la partida. Entonces, bajo mi punto de vista, y esto se tendría que introducir quizá con un DLC de pago, quizá con la primera expansión, un DLC o un parche potente centrado en el midgame, dándole más juego, ¿vale? Y más vidilla. Y eso es lo que pienso de cara al futuro del juego. Aún así, el juego sigue teniendo problemas importantes. Como digo, la religión es algo que debe ser reworkado, que no es que sea especialmente prioritario, pero como decimos, lo único que podemos hacer es pedir augurios y aumentar nuestra estabilidad. Y aún así, la estabilidad se aumenta sacrificando cerdos o haciendo sacrificios que no era algo común en todas las religiones, ni siquiera. La pestaña de decisiones sigue sin tener mucho sentido, es una pestaña que está permanentemente aquí y que funciona un poco como las misiones del EU4 hace tiempo, pero es muy poco transparente, hay muy pocas, son muy genéricas, creo que se podría hacer más trabajo ahí, sinceramente. Y como digo, finalmente, también me parece que la interfaz deja mucho que desear, ¿no? Es muy difícil interactuar con los personajes de otra religión, de otro país, que diga, perdón. Es difícil tener en cuenta todos los personajes que tienes en tu país. Y bueno, que a nivel de desarrollo y por donde puede tirar el juego pueden hacerse un montón de cosas, ¿no? El que, yo que sé, haya eventos de piratas que la vaya aliando parda, que se monten grandes flotas corsarias, que puedas interactuar con ellas, que tu país pueda ofrecerles algo. En fin, se pueden hacer un montonazo de cosas. Conclusión. ¿Está ahora mismo Imperator Rome mejor que en su versión de lanzamiento? Personalmente, pienso que sí, ¿vale? Pero pienso que el juego ahora mismo solo da para que te eches una partida, ¿vale? De hecho, yo os animaría a eso, a que os lo volváis a instalar, y os echéis una partida con él. Y que yo creo que no da mucho más de sí ahora mismo, hasta que empiece a tener más variedad con las regiones. Que, como digo, es lo que se espera que introduzcan un poquito en el parche 1.3, Livio, que va a seguir siendo gratuito. También veremos la introducción de un pack de contenido, que si nos atendemos a lo que han solido ser los packs de contenido en Europolens Series 4, suelen ser introducción de nuevos tracks de música, de nuevas canciones, como digo. Y de unidades visuales, ¿vale? Es decir, unidades que, para, yo que sé, para los países iberos, y tú acercarte aquí y ver que tienen unos modelados únicos y decir, ostras, que guay. Que hablando de unidades, también podríamos pensar que el juego funciona con una tabla rasa de unidades genéricas para todo el mundo. Y una cosa que se había sugerido es que, según la región en la que estuviéramos jugando, existiesen unas unidades únicas, ¿vale? De cada zona, que creo que he pasado un poco en el Total War Rome. Que tú, si eras un país concreto, pues tenías acceso a unas unidades concretas y no todos los países tenían las mismas unidades, ¿vale? Y en ese sentido, también podríamos hablar un poco del sistema de comercio. Que, sin más, es como un poco artificial ahora mismo. La idea de fondo mola. El hecho de intercambiar recursos y que te den acceso a ciertos bonuses, como crear unidades, más defensa de fuerte. Ahora los de comida están muy bien, por ejemplo, porque todo el tema del alimento es súper importante. También podría ser reworkado, podríamos crear un poquito, como pasa en Crusader Kings, en muchas comillas con el tema de la ruta de la seda. Que podríamos crear rutas comerciales, establecer, ¿cómo decirlo? Enclaves comerciales importantes, en torno a los cuales se desarrollasen con mayores bonus las ciudades. Que hubiera rutas marítimas, que pudiesen ser saqueadas por corsarios. O que nosotros mismos pudiéramos financiar corsarios para, yo que sé, hacer daño a las rutas comerciales de Roma. Como digo, hay un montón de ideas factibles que se podrían desarrollar. Pero que, bueno, como digo, habrá que ver a dónde vamos. En conclusión, como digo, me parece que es mucho mejor juego ahora mismo. Pero que tiene mucho trabajo todavía por delante. Tiene cosas que deben ser desarrolladas. Cosas que tienen más o menos importancia. Como digo, ahora mismo el juego me parece un poco monótono. Y me parece que no ofrece mucha variedad de una partida a otra, ¿vale? Que, bueno, os he intentado cambiar un poco con el tema de los patrimonios. Pero esperemos que esto se aborde de forma más ferviente en el parche 1.3. Como he dicho ya en alguna ocasión. Dicho todo esto, deciros que hoy no ha habido diario desarrollo. Se están centrando en el post lanzamiento del 1.2. Corregir bugs y esas cosas. Y que la semana que viene ya nos han confirmado que van a empezar a enseñar cosillas del 1.3. Así que veremos qué tal. Así que nada más chicos, espero que os haya resultado de interés este vídeo. Esta tarde en principio estaremos jugando en directo siguiendo con Urutia. Así que os animo a pasaros por el stream. Y ver si podemos unificar el país de Albion. Así que nada más chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.